¿Cómo has hecho, corazón, para calmar el dolor? ¿Cómo has hecho, para olvidar, me has vuelto a enamorar? ¿Cómo has hecho, corazón, para calmar el dolor? ¿Cómo has hecho, para olvidar, me has vuelto a enamorar? De un corazón bonito, de un corazón sincero De un corazón muy tierno, de un gran amor De un corazón bonito, de un corazón sincero De un corazón muy tierno, de un gran amor De un corazón muy tierno, de un gran amor ¡Oh! Oh, 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 oh